Pongan algo más, dijo confiado Juan Carlos Tonelado. Se había propuesto batir al récord mundial de hombres forzudos y no iba a detenerse ahora. Empezó con un auto. Pero le pareció liviano. Agreguen algo más. Y se subió al auto una familia entera. ¡Algo más! Y sobre el auto con una familia entera se subió el campeón mundial de gatos comedores de pasteles. Sentado arriba de un elefante. ¡Algo más! Y sobre el auto con la familia entera arriba del gato comedores de pasteles sentado en un elefante se subió un colectivo lleno de turistas alemanes. ¡Algo más! Sobre el auto con la familia entera el gato comedor de pasteles sentado arriba de un elefante y el colectivo lleno de turistas alemanes pusieron una casita pequeña. ¡Algo más! Entonces llenaron la casita pequeña de luchadores de zumo. ¡Algo más! Y sobre el auto con la familia entera el gato comedores de pasteles sentado arriba de un elefante el colectivo lleno de turistas alemanes la casita pequeña con luchadores de zumo pusieron un piano de cola. y sobre el piano de cola instalaron una pileta de natación con una colonia de vacaciones adentro. Ahí se detuvieron. Ya era de noche y a Juan Carlos Tonelado le daba miedo la oscuridad. ¡Algo más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!